Noche Noche Que ella es la única estrella Que a mi vida iluminó Dime Si lo de ella fue un capricho O si otro amor en su vida Fue nuestra separación Noche Cúbreme con tu reclura Que estoy triste porque una Lujer que amaba me engañó No puedo Vivir porque era mi vida Y dormir porque no siento A mi lado su calor Dile tú Que puedes hablar con ella Que ella es la única estrella Que a mi vida iluminó Dime Si lo de ella fue un capricho O si otro amor en su vida Fue nuestra separación La última Viva lágrima Que en mis ojos viste No ha vuelto a asomarse Desde que te fuiste Tan lejos de mí ¿Por qué te marchaste Sin decirme nada Yo vi en tu mirada Que también me amabas Lo mismo que yo ¿Por qué te marchaste Dejándome triste Y con la última lágrima Mi pena de amor Mi pena de amor Que en mis ojos viste No ha vuelto a asomarse Desde que te fuiste Tan lejos de mí ¿Por qué te marchaste Sin decirme nada Yo vi en tu mirada Que también me amabas Lo mismo que yo ¿Por qué te marchaste Dejándome triste Y con la última lágrima Mi pena de amor Mi pena de amor Mi pena de amor Mi pena de amor Cada instante de mi vida Busco la silla perdida Donde por primera vez Te sentaste complaciente Nos hablamos con la mente Y con los labios también Fue tan grato Fue tan grato aquel momento Escuchando tus palabras Que aquel suave movimiento De tus labios vive en mí Dime amor Si tú has sentido Lo que yo también sentí Si nos hemos comprendido Para qué vivir así Cada instante de mi vida Busco la silla perdida Porque pienso que tal vez Al mirarla nuevamente Sientas más intensamente El amor que vive en mí Dime amor Si tú has sentido Lo que yo también sentí Si nos hemos comprendido Si nos hemos comprendido Para qué vivir así Así, así Cada instante de mi vida Busco la silla perdida Porque pienso que tal vez Al mirarla nuevamente Sientas más intensamente El amor que vive en mí El amor que vive en mí El amor que vive en mí O sea, eso es lo que vive en mí El amor que vive en mí En mí Es una línea perdida